... Bellas imágenes de este arroyo en plena Sierra de Huelva... ...en las proximidades de Mina Concepción... ...sin embargo, el característico tono rojizo de los ríos... ...de la Franja Pirítica es síntoma de un problema ambiental... ...la contaminación de aguas por residuos... ...de 4.500 años de actividad minera... ...el equipo de este investigador de la Universidad de Huelva... ...diseña una innovadora solución. El paso final del agua sería un agua convertido cero de metales... ...ese al menos es el objetivo del proyecto. La hemos desarrollado a escala de laboratorio... ...escala piloto de campo... ...y el objetivo de este proyecto europeo... ...es ya implementar la escala real. Para ello, el grupo de investigación de la Universidad Donubense... ...ultima el diseño de una planta experimental... ...sobre esta escombrera minera... ...el agua pasará por tanques sucesivos y por filtros... ...en los que dejará la carga de metales... ...saldrá limpia, con mínimo consumo energético. El uso de energía que este sistema hace es energía natural... ...por ejemplo, gravedad. Todos los metales que lleva el acidez la deja en ese filtro. Un filtro formado además por materiales naturales de la zona. Es un proyecto financiado con dos millones y medio de euros... ...de la Unión Europea. Si da resultados tan positivos como los obtenidos en laboratorio... ...podrían instalarse plantas similares en las cuencas del río Odiel... ...y del río Tinto... ...para que sus aguas fluyan puras y puedan destinarse al regadío... ...los metales obtenidos a la industria. ¡Gracias! 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 ...